mis bellezas como están todas ustedes espero que todas se encuentren súper bien bendecido viernes y hoy es viernes y el cuerpo lo sabe que hoy es viernes yo feliz de que sea bien porque mañana sábado salgo al ruteo con juan si vamos a hacer unas cuantas diligencia y después de hacer esas diligencia venimos nos damos otro baño fresco cocinamos comemos y no acostamos a descansar miren muchachas para mí es un inmenso placer estar nuevamente con todas ustedes aquí y le quiero mostrar a ustedes lo poquito que puse para la decoración de easter no cargue mucho la casa puse solamente lo que tenía ustedes saben que últimamente mi tratamiento está saliendo muy costoso y de eso le voy a hablar más adelante en otro vídeo de un procedimiento que me van a tener que hacer en esta semana que entra entonces decidí poner ya lo que tenía incluso muchachas le hay muchas cosas de este por ejemplo toallitas que tenía que no había usado y también tenía unos conejitos que tampoco lo había usado y lo puse ahora son pocos pero lo ha ido distribuyendo por toda la casa los conejitos pues por la situación que no está pasando que es que tanto las medicinas como los tratamientos han de están saliendo muy pero muy costosos incluso los seguros médicos que yo tengo ninguno tiene dinero para las medicinas todos salen del bolsillo de juan y del hijo mío y son costosas entonces decidí solo poner lo que tengo en la casa para no tener que gastar tanto o mejor dicho no gastar nada de dinero ayer mi amiga esperanza de esperanza hogar que se lo voy a estar dejando por aquí el canal de ella para que pasen a visitarla me estuvo diciendo de algo que está súper económico en alice de easter y puede ser que eso yo le diga juan que me lo compre para ponerlo en la cocina y si lo llego a comprar y lo pongo pues solo voy a mostrar otra cosa muchacha que le quería decir que si eres nueva pasando por este canal te invito a que te suscribas activa la campanita de notificación y compartas el vídeo no te olvides dejarme tu like el dedito así para arriba lo que el like y suscribirte para mí es muy pero muy importante y me ayudas a que este contenido de youtube los recomiende en muchas personas así que vamos a ver qué fue lo que estuve poniendo puse siempre se está quedando el color amarillo predomina en todo el color amarillo porque le dije que iba es un color muy combinable con más colores y es el color que creo que voy a estar usando hasta el verano hasta que entra la temporada de verano así que vamos a empezar con este recorrido podemos decir yo lo voy a ir mostrando a todos ustedes lo que puesto lo que me puesto ustedes saben que en easter y primavera se utilizan todos los colores juntos todos los colores combinables y yo estuve poniendo esos colores que tenía en casa y como les dije al principio para no tener que gastar dinero así que vamos a empezar a mostrarle a todas ustedes las cosas que yo he ido poniendo muchachas mil disculpas por ahí porque el día anterior me salió un poco oscurito y no me acordaba que mi tripor tiene la luz integrada miren puse ese letrero ahí yo tenía que decía creo que decía como hogar dulce hogar y ahora puse este lo que más me gustó fue la chimenea es el letrero que hice hace poco inspirado en el que le dejé en el vídeo anterior que se lo voy a estar dejando por aquí para que pasen a verlo si no lo han visto todavía entonces aquí cambié las flores amarillas por estas rosadas son hermosas hace tiempo yo la compré en asia y estaban a 395 le estoy hablando que hace más hace como año y medio porque ahora están más caras cuestan como 600 pesos ahora en asia la que está en la calle del sol ese letrero que me encanta un nuevo día porque dios nos regala siempre un nuevo día miren mi hermoso florellito que lo transformé y puse estos dos pajaritos que siempre va acompañado en este en verano primavera siempre tenemos pajaritos esos huevos me lo mandó la abuela de la niña el año pasado y esa base cita también de madera aquí dejé mis candelabros y mi busto que está muy bonito entonces miren esta guirnalda de huevito yo la estuve uniendo con la que tenía ahí y esa la compré el año pasado en dumén creo que todavía hay para que le interese y como siempre dejé esos candelabros ahí me encanta como se mira la chimenea me voy a alejar un poquito para que puedan ver bien disculpen el ruido de los motores es temprano en la mañana casi van a ser las 11 aquí les muestro los cojines amarillos les dije que eso se queda ahí cambié el negro que tenía y puse ese de ramito con verde entonces en la mesa de centro también los arreglos esto yo lo tenía en otra mesa y me acordé de que tenía esas florecitas moradas las lavandas moradas la combine con la amarilla también que tengo hace tiempo ahí y puse esos huevitos aquí en en la mesita puse esos tres conejos miren qué bonito este me los regaló nelys ese yo lo comprendo me y ese también son baratos eso indume creo que este me costó 45 pesos y ese 95 el año pasado y ese huevo que está ahí que yo lo pinté el año pasado lo traje de donde mi amiga ru estilo propio que la pueden seguir en su página de instagram las que viven en la capital y en cualquier parte del país porque ella le hace llegar por envío cualquier cosa que a ustedes le guste también le voy a estar dejando la página de cruz de instagram por aquí para la que se quieran comunicar con ella las que viven en la capital pues ru da unos cursos de manualidad de pintura de decopado de decopado para en que se puede utilizar el lavable decopado lavable y decopado para decoración entonces todo eso quedó igual eso quedó igual miren los colores que puse en los cojines fuese rosado bien bajito ese azul bebé y el amarillo para primavera si dios me lo permite quiero poner uno ovalado ahí morado lila entonces aquí en esta mesa sólo estuve agregando este conejito que fue un regalo de una de ustedes que me lo trajo hace como dos años ya que ella me trajo ese conejito que mis escritoras flor hubiere ella me trajo eso con unas toallitas que yo ni siquiera la he usado lo que sí que fue yo fue la bola de la niña una de las dos cuando ya me vean por ahí me sacarán de duda entonces la dejé así la mesita redonda y esto quedó igual igual porque me encanta como se mira ahí la parte de arriba de la repisa y esta es la parte de abajo yo hace tiempo muchachas hace tiempo que vengo utilizando esos lazos porque me encantan los lazos y miren están bastante bastante de moda ahora esto también quedó igual aquí y esta mesa aquí por ejemplo en mi canasta dejé la misma manta y me parece que tengo una verde con rayas verdes y que me la trajo flor hubiere y creo que la voy a poner ahí entonces este era el arreglo que yo tenía en la mesa con verde y blanco y le estuve agregando esas ramitas de lavanda y estas rositas morado con blanco que se mira bien pero bien bonito en primavera y este todos los colores muchachas que ustedes tengan en su casa úsenlo combinen lo que se miran bien bonito ahí solamente agregué ese conejito amarillo que lo compré en 20 y 10 hace dos años no recuerdo cuánto me costó ni tiene el precio tampoco eso no recuerdo pero fue en 20 y 10 ellos siempre ponen en para ister conejito y así quedaron mis globos flotante con los mismos pajaritos y esta parte aquí este es un concito muchachas de la casa es muy querido por todas ustedes muy pero muy querido la verdad es que bien bonito bien acogedor a mí me encanta cómo se mira entonces eso fue todo lo que estuve poniendo en la sala nos vamos ahora para el comedor se lo voy a volver a mostrar para que lo ofrecen bien y le voy a estar dejando una musiquita y Gracias por ver el video. 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 Y lo usé en la decoración. Por aquí también les voy a estar dejando el video del año pasado para que pasen a verlo, que es muy distinta la decoración. Estos veloncitos, yo lo había comprado en una tienda de segunda, lo puse por ahí y este año yo no hice velones de huevo como hice el año pasado. Sí, sí, tengo los moldes, pero no pude hacerlo, de verdad que no, me he sentido muy decaída últimamente. Pero quizás Dios me lo permite para el año que viene, pues lo haré. Miren, puse de este lado este corredor que también lo tengo desde el año pasado. Y como tengo cojines verdes, y como tengo cojines verdes, los conejitos que pinté también tienen un poquito de verde. Tienen todos los colores que estoy usando ahora en esta decoración de primavera. Entonces, lo que hice fue que la decoré de esta forma. Así se mira la mesa del comedor. Aquí, muchachas, yo estuve dejando esta misma decoración que tenía para primavera o verano la voy a estar cambiando. Esas velas, hace mucho que las compré en Ikea, las voy a estar utilizando de diferentes formas. Las voy a dejar algunas que sean blancas, otras las voy a poner con limones, otras para verano las voy a combinar con servilletas. Y les voy a mostrar cómo se hace, por si una de ustedes la quiere hacer. Entonces, esa decoración que puse ahí, me encanta. Se mira bien bonita. Miren qué linda se mira. La verdad que sí, que se mira bonita. Entonces, es todo, muchachas, lo que puse, lo que he puesto en el comedor. Lo he dejado porque se ve bien bonito y me gusta y se puede usar en cualquiera de las decoraciones que vamos a estar usando. Eso ahí, me disculpan, pero es mi computadora y algunas cosas de manualidades que yo estoy trabajando. No las quité de ahí porque dije, no, le voy a mostrar a la muchacha tal cual tengo la casa. No me gusta estar ni que quitando y así. Entonces, miren, se mira bien bonito. Me encanta cómo se ve. Voy a prender también la luz de aquí. Ok. Aunque mi tripor tenga luz, pero si pongo la luz de aquí, se ve mejor. Así de sencilla quedó la mesa del comedor. En esta parte de aquí, todo sigue igual también. Todo sigue igual. Ahí. Con excepción de esa caja que tengo esos pajaritos por pintar. Vamos a ver si ya para la semana que viene, cuando me sienta mejor del procedimiento que me van a hacer, pues lo pinte. Esto fue que me quedó de un arreglo de San Valentín que Juan me trajo unas rosas rojas muy lindas que duraron hasta ayer. Hasta ayer duraron. Y no se las mostré porque no había grabado, pero era bien bonito el arreglo. Y esto aquí sigue igual también. Esto sigue igual. Así que vámonos ahora para la cocina. Miren muchachas, estas son las toallitas que yo les digo que todavía yo no he usado. Yo no recuerdo, costaron las dos, eh, siete dólares. Yo no recuerdo si fue la abuela de la niña o mi suscriptora Foro Vieres que me la trajeron. Pero esa yo no la he usado. La voy a usar ahora. Esa es mi cafetera, como siempre, que la tengo ahí. Puse esos huevitos ahí. Esto aquí. Y este me lo regaló mi calé. Se me ocurrió ahorita que le voy a amarrar un lacito ahí. Eh, bien bonito. Aquí, eh, puse las tazas. Que esas tazas son hermosas muchachas, bien bonitas. Y ahí, también puse unos huevitos. Y así, sucesivamente. Entonces, vamos a seguir. Esa es el área del café. Donde están las dos cafeteras. Y estas, este envase, tiene el café de esta. Y estas son cápsulas. Y también puedo colar café normal en su... Esa es esta aquí. Sí. En esto que es su colador. Está como si fuera una cápsula. Puedo colar el café. El café que yo quiera. Bueno. Entonces, la estufa está así. ¿Por qué? Porque, miren. Vamos a cocinar. El chiqui ya sazonó la carne. Se la voy a mostrar ahora. Entonces, puse los calderos que estamos utilizando. Y esta es un agua para calentar. Para usar para el baño. Entonces, así está la cocina. Aquí está la carne que el chiqui sazonó. Ya tempranito de pollo. Para ahorita la vamos a hacer. Y este es un ajo. Que él me estuvo majando. Para las habichuelas. Lo voy a tapar ahora. El ajo. Entonces, miren. Esta toallita ya la voy a retirar. Y aquí voy a colocar una de las que le mostré ahora. Esta fue la que retiré. Que tenía de el chiqui. Todo lo demás. Ahí sigue igual. Me gusta como se mira. Y eso es. Lo voy a estar dejando así. Y esto así. Como le mostré. Aquí están los tratecitos que fregamos en un rato. Miren. Este plato. Lo voy a poner. Voy a buscar. Una pieza que yo tengo. Que se ponen los platos así. Y este plato. Yo lo estuve comprando. En una tienda de segunda. Que le voy a estar dejando el clip. No sé si en este video. O en el próximo. Y me costó. 150 pesos. Que Juan me llevó. El sábado pasado. Aquí todo sigue igual. Con excepción. Que quité. El lazo de cupcake. Que tenía ahí. Que sale en el video. Anterior. Y. Mis especies. Esas tazas. Y aquí. En esta bandeja. Que solo estuve poniendo. Eso. El otro. Cartoncito de huevo. Esa cafetera negra. Mi gallito. Y ese florito. Que tiene un conejo. Ahí. Pintado. Y en las repisas. De aquí. La horga. Eso sí. Yo lo cambio. Puse todas mis lecheritas. Ahí. Miren que bonita se ve. Esa matita. Natural. También puse otra lecherita. Ahí. Y por aquí. Hice esto. Eso sí. Hice un cambio. Así está la cocina. Pues bien muchachas. Hasta aquí. Ha sido el video. Del día de hoy. Muchísimas gracias. Por estar aquí conmigo. Gracias por acompañarme. Gracias por su apoyo. Por su bello comentario. Todos los leo. Todos. Le doy su corazoncito. Ya no hago video. Haciendo la decoración. Porque me canso mucho. Se los muestro ya. Cuando la tengo puesta. Me cojo hasta dos días. Para hacer una decoración. En la casa. Porque tengo que hacerla al paso. Ubicar las cosas. Que se miren bien bonitas. Para todas ustedes. Así que. Mil disculpas por ahí. Porque ya ni les hago video de limpieza. Ni les hago video decorando. Porque la verdad. Que me fatigo mucho. Entonces. Quiero darles las gracias. Nuevamente. Por estar aquí conmigo. No te olvides. De dejarme tu like. Nos vemos. En un próximo video. Bye bye. No te olvides. 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 Gracias.